Y con eso nos vamos a San Marquitos de Pexta y Arín, compadre ¡Añigo Capanoel! Sonido de Enite Sonido de Gases Sonido de Enite ¡Ey, ey, ey! Ya llegó Mega banda ya está aquí Te invitamos a bailar Nos vamos a divertir ¡Ey, ey, ey! Ya llegó Cabalgando vine aquí Porque mega banda soy Y vengo de Nayarit Sonido de Enite Sonido de Enite Sonido de Enite Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!